¡Suscríbete al canal! Yo se la puse y bueno, es esta. Esta viene siendo la Midge que viene en uno de los sets de Happy Family, pero si la ven, notarán que es diferente a la otra Midge, que a la Midge que tiene como que las pequitas. Voy a tratar de dejar una foto para que vean qué Midge es. Pero si, esta es una de Happy Family, vean como verán, ahí trae su anillo. Ella no tiene la pancita de imán, o ella no tiene su pancita. Ella viene ya con un bebé. En ese set viene ella y trae un bebecito. O sea, supone que el bebé ya nació. Es por eso que la vemos diferente. Y sí, el pelo lo trae súper esponjado. Les digo, la saqué de la bolsa y nada más ahora sí que le di una cepillada y así quedó. Pero sí, todavía tengo que acomodarle su cabello y todo eso. Pero sí, esta nunca la había encontrado, así que bueno, me dio gusto encontrarla. Y de hecho venía en una bolsa con otras dos muñecas. Pero las otras dos muñecas, la verdad es que ni siquiera se las muestro porque... Estaban feitas. La verdad es que estaban feitas. No hubiera comprado yo esa bolsa si no me hubiera sido porque esta muñeca venía ahí. Pero sí, está bonita. Es muy diferente a la otra Mesh que conocemos. A mí en lo personal me gusta más la cara de la otra Mesh. Está como más diferente. Aparte tiene sus pecas y así. Pero bueno, pues como parte de mi colección no quise dejar esta. Así que bueno, pues me la traje y les digo, esta ropa no la traía. De hecho venía sin ropa. Yo no me le puse esta ropa pues por el propósito del video. Pero bueno, es esta. Y pues sí, déjenme saber si ya conocían esta. Yo la verdad es que cuando la vi, dije yo, se me hace conocida pero como que no. Y la verdad es que dudé hasta que ya por fin dije no. Se me hace que es Mesh, pero más que nada por el cuerpo. Porque de hecho vean, tiene... Si ven, tiene pintado como el calzoncito de igual que la otra. O sea, el cuerpo lo tiene igual. Lo que cambia es la cabeza. Entonces ya investigando, pues ahí chequé en mi teléfono. Pues lo padre de los teléfonos de hoy en día puedes checar todo por teléfono. Y ya chequé en Google. Y sí, efectivamente es parte del set o parte de la serie de... De Happy Family. Entonces sí, es esta. Y bueno, ahora vamos con lo siguiente. Y lo siguiente que encontré fue esto que viene siendo un troll. Aunque bueno, en realidad no encontré el troll. Encontré solamente el traje. Encontré el puro trajecito, la parte de abajo y la parte de la cabeza. Y llegando a la casa se lo puse a un troll. Como les he dicho, a veces encuentro trolls que no traen ropa. Y así me los traigo y llego y los cambio. Y bueno, fue lo que hice para este. Les digo, no traía su ropita, pero me lo traje. Y hoy que fui, encontré la ropa sin el muñeco. Y bueno, pues ya pude completar este troll. Entonces está súper padre. Es de Halloween. De hecho aquí dice, es ropita original de los Roos Trolls. Así que pues súper perfecto. De hecho yo tengo uno, pero tiene el pelo verdecito. Así que bueno, pues este le puse uno con pelo fuchsia nada más para hacerlo ver diferente. Pero sí, está lindo. Y vamos con la siguiente. Y la siguiente también es una que también encontré en una bolsita. Pero esta no venía con ropa tampoco. Esta me costó un solo dólar. Llegué y la vestí. Y vean, es este skipper. Si recuerdan, la skipper que yo utilizo en mis videos y así. Es una skipper que trae poquito morado. Pero nada más trae morado en la parte de acá de abajo. Y vean, esta trae muchísimo morado. Trae morado acá. O sea, trae como que más morado en su cabello. Se me hizo muy muy padre. La que yo tengo tiene muy poquito morado. Y su cara es diferente. Esta tiene su carita diferente. Esta tiene su bracito así doblado. Y bueno, sus piernas sí son articuladas. Y pues yo le puse este vestidito. Se me hizo lindo. Y aparte como es morado, pues sentí como que le quedaba perfecto. Entonces le puse este vestido. Y le puse estas botitas que estas son de Barbie. Pero se le ven bonitas. Entonces bueno, pues esta les puse. Me gusta como se ve con vestido y botas. Así como media roguerona. Entonces sí, este. Y esta me costó, les digo, un solo dólar. Y pues me pareció muy muy padre. Entonces bueno, pues es esta. Y se ve linda. Ok. Y vamos con lo siguiente. Y bueno, lo siguiente es esto. Vean, este viene siendo como... Ah, este es de Loving Family. Pero está bonito, vean. Es como un desayuno. Está como un, no sé, un jugo, un café. Está un huevo con tocino. Está bonito. Y luego si lo volteamos, está un libro con los lentes. Como que esta parte es como... Pero en la noche, vean. Y le queda perfecto a los Barbies. Este es de Loving Family, pero yo lo voy a utilizar para mi casita de Barbie. Como verán, les queda perfecto. Como en este lado es como que si en la noche ya ven que pues lees antes de dormir. Entonces tú haces el libro con los lentes. Y luego en la mañana que se despiertan, el desayuno. Entonces se me hizo padrísimo. Se lo podemos dar a mi chulo también. Entonces se me hizo muy muy padre. Y bueno, pues me traje esta piececita. Y les digo, este lo encontré en el tianguis. Al igual que el trajecito aquel. Esas dos muñecas fueron en tienda de segunda. Y bueno, vamos con otra muñequita que encontré en el tianguis. Y fue esta. Vean esta que bonita. Esta viene siendo una Kelly. Y vean, está vestida como de pollito. Y su cabello sale por acá. Vean, tiene su colita. Tiene sus piernitas así naranjas. Está súper bonita. Y esta me la dieron en 50 centavos. No lo podía creer que me la hubieran dado tan barata. Y está súper linda. Me encanta cómo se ve esta Kelly. Pero sí. Entonces sí, es esta. So, so cute. Me gustó muchísimo. Esta va a estar perfecta para mi colección de Pascua. Tengo una conejita. Y tengo también una borreguita que me regaló mi hermano. Y pues esta va a estar genial para agregarla a esa colección. Eso sí. Es una Kelly. Y lo siguiente que encontré fue esta que viene siendo un Funko Pop. Vean, es un Funko Pop. Este es el de Leaky Lindsey. Y está genial. Los Funko Pop, ya saben, les he comentado. Tengo varios. Y sí tengo una buena cantidad. No tengo así muchísimos, muchísimos como otras personas. Pero sí tengo una buena cantidad. Pero solo compro los que más, más, más me gustan. Y este es uno que definitivamente tenía que tener en cuanto lo vi. Y este me lo dieron en 5 dólares. Lo cual se me hizo muy, muy bien. Porque vean, es de las basuritas. Es de los como Cabbage Patch Kids. Pero no los Cabbage Patch Kids, sino las basuritas. Y bueno, esos son como de los diferentes que se podían coleccionar. Ahora quiero este. Vean, estoy viendo que hay el Alligator. Ese está muy padre también. Pero sí, ese es el de Leaky Lindsey. Y bueno, lo voy a sacar. A ver si lo puedo abrir. No, de hecho no siquiera se va a poder abrir porque le pusieron cinta. Pero vean, es esta. Ah, bueno, acá la pueden ver. Es como que le está escurriendo la nariz. ¡Está asquerosísima! Pero vean, qué padrísimo. O sea, es una figura muy, muy padre. Es que quiero abrirla para mostrarles. La voy a sacar. Ok, y ya la abrí, vean. No quise dejar de mostrarles. ¡Está bien padre! Vean, es como si fuera una Cabbage Patch, pero pues es, como les digo, una basurita. O creo que así se le llama en español basuritas. En inglés es una Garbage Pail Kids. Pues sí, una niña Cabbage Patch de la basura. Pero vean qué padrísima está. Y vean, tiene un montón de mocos. ¡Está asquerosa! Y la está saliendo de su naricita. Me encanta, me encanta, me encanta esta figura. Estoy súper contenta de verla agarrada. Y les digo, esta me la dieron en cinco dólares. Pero en cuanto la vi, di que yo, oh my goodness, espero que no me la den tan cara. Y pues sí, la señora. De hecho, todos los pancos que tenía los tenían cinco dólares. Entonces, este, ni lo pensé e inmediatamente la agarré. Está muy, muy padre. Ok, y vamos con lo siguiente. Y lo siguiente es esto. Y este viene siendo una de las mascotitas. El ratoncito mascota de Rosita Fresita. Pero de la amiga de Rosita Fresita. No me acuerdo cómo se llama ella. Pero voy a dejar, por aquí trataré de dejar el nombre. Y el nombre del ratoncito. Pero sí, es un ratoncito y es una de las figuritas. Porque todas esas muñequitas venían con su mascota. Y bueno, esta es la mascota de una de ellas. Me parece que es la que traía el sombrerito azul. La verdad es que no me acuerdo el nombre. Pero bueno, se los dejaré por aquí. Pero miren, está bien bonito. Y estos también funcionan como juguetitos para Barbie. Cuando encuentro así juguetes chiquitos. Inmediatamente pienso que podrían ser juguetes para ellas. So, super cute. Es ese. Y lo siguiente que encontré fue esto. Vean, encontré otra Stacy. Y Stacy me encantó esta. Porque tiene su cabello largo. Todas las Stacy's que yo tengo tienen el cabello más corto. Y esta sí trae su cabello largo. De hecho, a ella la encontré. No traía este vestido. Yo llegué y se lo puse. Al igual que los zapatos. Porque no traía zapatos. Y no traía el vestido. De hecho, traía una blusa solamente. Que ahorita se los voy a mostrar. Pero está bien, bien, bien bonita. Ella y este me los dieron por un dólar por los dos. Y se me hizo super barato. Básicamente, 50 centavos por este. 50 centavos por ella. Pero les digo, venía con una blusa solamente. No traía vestido, no traía zapatos. Era solamente la muñeca y la blusa. Pero aún se hubiera estado sin ropa. Creo que por 50 centavos estuvo super, super bien. Y está en muy buenas condiciones. Les digo, trae su cabello larguísimo. Yo tengo una, pero tiene el cabello más corto. De hecho, bueno, de hecho tengo como dos o tres Stacy's. Pero todas tienen el cabello corto. Y ella me encanta porque tiene el cabello largo. No sé por qué. Ah, la mía tiene el cabello corto. Pero pues se ve súper bonita. Ella vestida y todo se ve súper bonita. Entonces, bueno, ya tengo otra Skipper y otra Stacy. Bueno, vamos a ponerla a ella aquí. Vamos a ponerle a ella el osito. Sí, creo que a ella le va a gustar el osito. Ahí está. Y bueno, les decía que ella venía con una blusa solamente. Y la blusa que traía era esta. Estoy tan feliz de por fin tener esta blusa. O sea, esta blusa hacía mucho, mucho, mucho tiempo que la quería. Cuando salió a la venta, salió con la colección de Sanrio. De la colección de Hello Kitty. Y yo nunca la pude conseguir. Estuve buscándola en tiendas y me fue imposible. Nunca la encontré. Entonces, pues qué padrísimo que por fin la haya encontrado. Y por tan barato. Porque les digo que básicamente era esta muñeca. Y esto por 50 centavos menos de un dólar. Entonces estoy súper contenta de por fin tenerla. Y se la voy a poner a mi muñeca Sam. Para que vean cómo se ve. Así que, Sam. Modelanos. Y vean, aquí tenemos a Sam. Creo que se ve súper, súper bonita. Me encantó esta blusa. Y me encantó cómo se le ve a ella. Porque la... Como tiene el cabello así súper oscuro. No sé, hace un contraste bien padre. Entonces, por eso no se la quise poner a una Barbie. Porque sentí que se iba a hacer... Como que a perder el color. Entonces, preferí ponérsela a Sam. Que tiene el cabello oscuro. Creo que se le ve súper bonito. Y bueno, se los puse con estos shorts. Y estos shorts este... No sé de qué muñeca sean. Pero, pues ahí los tenía entre los shorts que tengo de Barbie. Y creo que se le ven súper bonitos con esta bluillera. Pero vean qué bonita se ve. Me encanta cómo se le ve esta blusa. Voy a levantar el cabello para que se vean. Vean cómo es por detrás. Vean, es así como de cuello de tortuga. Y es este... Como pegadita aquí. Y pues cortita. Pero se le ve súper bonita. Me encanta. Te ves súper linda, Sam. Gracias. Para finalizar el video, quise dejar a Sam. Sí, Sam. Te quedas en el video. Pero sí, estos fueron los que encontré en esta ocasión. Les digo, algunas de las cosas fueron... O bueno, la mayoría de las cosas fueron del Tiangui. Y solamente estas dos muñecas. Les digo que fueron de la tienda de segunda. Pero venían sin ropa las dos. Pero, como ven... A veces encuentro una muñeca aún sin ropa. Las puedes vestir. Y quedan súper lindas. Una peinadita y limpiarlas y todo y ya. Pero sí, creo que quedan muy bonitas. La verdad estoy muy contenta con mis compras. En esta ocasión, definitivamente, mi favorita es la blusa esa. Porque hacía mucho, mucho que la quería. Y estoy tan contenta de haberla encontrado. Y bueno, mi otra favorita es la Kelly. Creo que la Kelly está súper bonita con su disfraz de pollito. Creo que se ve súper bonita. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle like los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.